Señores, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video. Miren, encuentro, ¿dónde estamos? Estamos aquí en Medellín, en las oficinas de Spark Live. Este proyecto del metaverso de Medellín. El primer metaverso colombiano, señores. Donde tú puedes adquirir terrenos, propiedades, comprar la propia moneda. Que ahorita no se las muestro, pero ese ventilador que está allí. O sea, ustedes no lo pueden ver porque la velocidad de obturación de la cámara no me lo permite. Pero allí se ve el token o la moneda de la compañía. La moneda SPS que cada uno de nosotros la podemos comprar. Les adelanto, ya compré 700 dólares en esta moneda. Una moneda de verdad está súper económica. Y que ya ingresé a la web list para yo poder comprar estos terrenos. Les voy a estar hablando mucho más. Ahorita les voy a dar un recorrido por todo esto. Para que conozcan a los chicos, a los programadores, a los desarrolladores. Y incluso al CEO de la compañía. Así que, en verdad estoy muy contento. Muy privilegiado de haber venido acá. Y de haber conocido de primera mano a todos los integrantes de este proyecto grandioso. Allí, allí están unos cuadros que no lo pueden ver. Son unos cuadros que se van a lanzar en el mercado de NFTs. Que tiene la empresa. Y que, pues por esa razón no podemos grabar. Porque obviamente se puede falsificar. Pero, pues obviamente cuando esté listado todo. Ustedes van a poderlo ver de primera mano, señores. Entonces ahorita les voy a hacer el recorrido por cada uno de los departamentos. Para que estén supremamente informados de todo. Gracias. 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 Hola. Lucas. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Lucas. Esteban, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo estás acá en el proyecto de Spark Live? ¿Cómo estás acá en el proyecto Start Live? ¿Spark Live? ¿Perdad? Es una actividad de todo lo que van a ser los puntos. Es una actividad de todo lo que van a hacer los lotes. Lo que van a hacer los lotes. De cuánto van a ser las áreas, cuánto van a ser las medidas, como para que los usuarios como que tengan su conocimiento pues, su tabla, con todo especificado en torno a la propiedad que van adquirir, ¿cierto? ¡Súper, Teo! ¿Verdad? ¡Qué proyecto! ¡Está genial! ¡Muchas gracias, Teo! Acá en Sparklife desempeño las labores de analista de criptomercado. Es una actividad profesional a la cual me entregué completamente. Lo vi así desde un principio. El hecho de a través de la representación gráfica de estas velas que ustedes ven aquí en los distintos mercados, no solamente en el criptomercado. O sea, en todo es básicamente pistas que te va dando la economía, el futuro. Es ser consciente de muchas cosas que suceden y que desafortunadamente la gran mayoría desconocen el porqué de lo que vivimos día a día. Y sí, esa es mi función y básicamente estar aquí pendiente de cuál es el futuro movimiento que esperamos de diferentes instrumentos financieros, principalmente las criptomonedas, porque digamos que es nuestro principal objetivo. Sin embargo, sabemos que las criptomonedas ya están muy directamente correlacionadas con mercados tradicionales, sectores tecnológicos más que todo. Y no, me encanta. O sea, es un sueño hecho realidad el poder hoy día interpretar de la mejor manera y estar a favor o del lado de la probabilidad estadística que diariamente nos ofrece este mercado. Súper, súper Jason, muchas gracias. Papá, con muchísimo gusto y por acá bienvenidos todos. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Ahorita vamos a probar los lentes de realidad virtual para ver toda esta experiencia del metaverso y de todo este proyecto que hemos venido aquí a la ciudad de Medellín a conocerlo. Así que los invito a que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal!